Hola, ¿cómo están? Yo soy Mariana. Oigan, les quiero contar que acabo de regresar del gimnasio y dije, no me voy a lavar el pelo. Se supone, o bueno, dicen que es mejor que no te laves el pelo todos los días. Entonces, lo que hice fue meterme a bañar y más o menos con la secadora lo sequé y no quedó tan mal. Así que ya estoy limpiecita y estoy grabando en pijama porque es que mejor que estar a gustito. Porque aparte el día de hoy está súper nublado, entonces, pues, qué mejor que estar a gustito. Vean, les voy a enseñar mi pijama. Bueno, esta no es prácticamente pijama, la uso para todo. La uso para salir, la uso para dormir, para todo. Vean, es esta suaderita. Y en la parte de abajo traigo estos pantalones de Snoopy que me encantan. De hecho, estos me los regalaron en Navidad y no me los quito. En este video les voy a enseñar algunas compras que hice en Nueva York. Ahora, la verdad es que no tengo muchas tiendas, o sea, de hecho, solamente tengo dos. Pues no, no encontré nada, o sea, nada que de verdad me encantara en las tiendas. Entonces, solamente tenemos dos de mis tiendas favoritas, que seguramente ya pueden adivinar cuál es una. Y también, si ustedes vieron mi video pasado, saben que me fui con Tommy Hilfiger, 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 no sé cómo ustedes le digan. Pero yo siempre le he dicho Tommy Hilfiger. X. El caso es que me regalaron algunas cosas, entonces se las voy a enseñar. Tengo aquí un desastre, o sea, ya me urgí a grabar este video porque ya tenía todo empaquetado. De hecho, casi no he usado nada de lo que compré. Entonces, voy a empezar con las cositas que ellos me regalaron. Y voy a empezar con, yo creo que con estos dos. Me regalaron dos lentes. Tengo que decirles que unos creo que no son mis... Bueno, no es que no sean mi estilo, más bien creo que no se me ven nada bien. Y la verdad es que para mí encontrar lentes... Es que siempre les digo que es muy complicado conseguir cosas para mí. Pero no todos los lentes me quedan bien porque aparte el tamaño de mi cara es de este tamaño. Entonces, casi todos me quedan grandes. Por eso siempre es que salgo con los mismos lentes en todas las fotos. Pero vean, estos son los favoritos. Me regalaron estos lentes que seguramente pues se los voy a dar a mi hermana o a mi mamá o a alguien que sí le quede bien. Porque no es que no me hayan gustado. Solamente siento que no se me ven bien. Pero me los voy a poner para enseñarles. Son azulitos. A mí la verdad es que me gustaron, pero siento que no se me ven tan bien. O sea, siento que sí están como de señora. Entonces, por eso es que no me los voy a quedar. No sé, como que igual los uso de diadema o algo así. Pero, pues bueno, me regalaron estos. Y también me regalaron estos otros que según yo estos sí se me ven mejor. Porque se parecen mucho a unos que yo tengo. Vean, son estos. Y lo que más me gustó es que tuviera este detalle así como cafecito. Eso la verdad es que me encanta. Vean, vamos a probarme este. Estos, según yo, se me ven un poquito, pues no sé si súper bien. Pero se me ven mejor, según yo. Y ya si no, pues los podemos usar en la parte de arriba. Creo que eso se ve súper bien. Pero la verdad es que sí me gusta, ¿eh? O sea, sí me los pondría para las fotos. No sé. Pues no sé qué opinen ustedes. Ya me dirán en los comentarios. Mariana, se te ven horribles. No los uses. Pero bueno. Oigan, otra cosa que me regalaron fueron dos perfumes. Ahora también tengo mi favorito. Y otro que creo que también voy a regalar. Porque se me hace que el olor está muy fuerte. Pero eso es porque es mi gusto. Entonces tenemos este que es el Tommy Girl. Este es el que les digo que tiene un olor como más... A mí me gustan los perfumes como dulcecitos, juveniles. Y este tiene un olor como un poquito más... Está rico, pero es un olor más fuerte. Entonces este también igual y... Pues voy a ver si mi mamá lo quiere. Y este la verdad es que sí me gustó. Este es el Hilfiger Woman. Vean. Es este que se ve rosita. Y la verdad es que este huele bastante bien. Me gustó. De hecho este sí lo he utilizado. Pero como todo lo tenía guardado ya... Casi casi se me había olvidado que lo tenía. Entonces este huele delicioso. Si me dan a elegir entre estos dos, yo creo que me voy por el Hilfiger Woman. Otra cosa que me regalaron fue este reloj. Ya lo había abierto y lo dejé todo feo. Y obviamente pues este reloj me queda gigante. Entonces lo tengo que mandar a arreglar. Pero la verdad es que me gustó mucho. Siento que el color está muy lindo. Es como azulito gris. Pero obviamente pues me queda grande. Entonces lo voy a mandar a arreglar. Pero este 100% me lo voy a poner. Me regalaron también una pulsera plateada. Esta tampoco la he usado. La verdad es que ya desde un principio les digo. No he usado casi nada porque lo tenía aquí guardado para el video. Entonces una vez que termine esto ya voy a abrir todo. Tirar cajas. Y guardar la ropa en mi closet. Pero vean. Es esta pulserita plateada. Tampoco la he sacado. Porque igual y esta a mi mamá le va a gustar. Entonces pues que sea un regalito. Y ahora sí voy a pasar rápido con la ropa. Si ustedes vieron mi Instagram. Vieron que les enseñé pues todo esto. Así que vamos a hacerlo rápido. Me regalaron un kit. Bueno no es un kit. Un conjunto de ropa deportiva. La verdad es que estos me encantaron. No me los he probado. No estoy muy segura si el legging me va a quedar. Porque soy ya saben talla muy. Yo debería de ser talla kits. Como siempre les digo. Pero venía con este topsito. Que también me encantó. Y yo creo que este sí me va a quedar. Este de hecho ya lo quiero usar para el gimnasio. Se me hace que está súper bonito. Y también tengo aquí esta chamarrita impermeable. Para el deporte. Para cuando está lloviendo. Me gustó demasiado. En la parte de atrás tiene una estrella. No sé si alcancen a ver. Pero se me hace que está súper bonita. El color me gustó mucho. Y siento que ahorita con estos climas de así. Pues la voy a poder utilizar. Y ponérmela. Mucho tiempo. También me regalaron esta chamarra. Que me encantó. Pero les voy a ser sincera. Esta se la regalé a mi mamá. Porque le gustó mucho. Entonces fue como. Pues yo te traje esta. Pero de todas maneras. Siento que se la voy a pedir prestada. Porque aparte es una sudadera. Que te queda grande. Así como. Bueno. Seguramente no a todos les queda grande. A mí todo me queda gigante. Entonces. Así es como me gusta utilizar la ropa. Oigan. Y casi se me olvida. Porque esto no tiene nada que ver con Tommy. Pero. O sea. Más bien. Ellos nos lo regalaron. Pero no es de Tommy. Nos regalaron. No sé si vieron en Instagram. Que me regalaron una mascarilla. Y también me regalaron. Esta máscara de pestañas. Que es la de Lancome. Y esta la verdad es que. Desde el día que la probé. No la he dejado de usar. No es contra agua. Pero la verdad es que. No se te corre nada. O sea. He llorado con esto. Porque ya saben que yo lloro por todo. O sea. Soy una persona demasiado llorona. Me podrían salir lágrimas ahorita. Aunque. Ni siquiera tengo razones. Entonces. La verdad es que. Es muy buena. Es la que he estado usando para. Todos los días. O bueno. Cuando me llego a maquillar. Entonces. 100% les recomiendo esta. Y pues ya que estamos aquí. Con el maquillaje. Pues ya les voy a enseñar. Lo que yo me compré. Y si tengo varias cosas. Que enseñarles. Algunas cosas ya las he usado. Otras cosas no. Porque igual las dejé. Empaquetadas. Para enseñárselas. Pero voy a empezar. Con uno de mis productos. Favoritos. Que de hecho. Lo compré. Porque ya se me había terminado. Y se los quiero recomendar. Si están buscando. Un buen producto. Para cejas. O sea. Para peinarlas. Y que no se les mueva de lugar. Yo siempre he usado. El de Anastasia Beverly Hills. Este es el Clear Brow Gel. Y ya se me había terminado. Entonces. Pues ya era hora de comprar otro. Este producto. La verdad es que es muy muy bueno. O sea. Si te las deja duras. No se te van a mover. Por ningún motivo. Entonces. Eso es algo que me gusta demasiado. Incluso. Cuando se me llegó a terminar. Ya el gelesito. Lo usaba como cepillito. Y sigue funcionando bastante bien. Entonces. Este producto. Es muy muy bueno. Se los recomiendo bastante. Lo siguiente que me compré. Es de la marca Milk. Y es el Hydro Grip Primer Base Adherante. Vean. Se ve algo así. Es así como verdecito. Entonces. Pues dije. Pues para qué gasto en el grande. Lo usé una vez. Y si me gustó. O sea. No me desagrodó. La verdad es que no. No supe si si realmente el maquillaje me dura más tiempo. Porque no lo he puesto a prueba mucho. Pero ya les estaré contando. Lo que más me gustó. Es que es un primer que si se siente pegajosito. Y creo que es algo muy bueno. Para que el maquillaje si se pegue. Y nos dure mucho tiempo. Entonces. Seguramente es muy muy bueno. Solamente pues ya lo tengo que utilizar más. Ok. Bueno. Desde hace mucho tenía muchas ganas de probar la marca Charlotte Tilbury. Entonces. Pues ahora sí. Agarré lo que. Pues lo que me llamaba la atención. Y un producto que tenía muchísimas ganas de probar. Es el Flawless Filter. Vean. Así es como se ve la cajita. Y la verdad es que este sí lo he usado. Ahora. Si tú eres de las personas que no te gusta brillar. Y parecer foco y iluminador. Y todo eso no te gusta. No te lo recomiendo. Porque así te va a dejar. Un acabado brillosito. Pero la verdad es que se ve súper bonito. Este más que nada se aplica. Pues antes de la base. La puedes usar solamente así. O sea sin aplicarte base. Pero la idea es que te lo pongas. Debajo de la base. Para que te dé un acabado luminoso y bonito. Entonces. Sí tiene color. Yo lo tengo en el tono. En el tono 4. Y este sí lo he usado. Pero la verdad es que lo uso más cuando es. Alguna ocasión especial. O sea no lo uso todos los días. Y sí. Sí tiene bastantes brillitos. No huele a nada. Y también de la marca Charlotte Tilbury. Me compré esta paletita. Que ya había escuchado. Pues bastantes buenos reviews. Que se llama Filmstar Bronze and Glow. Y se ve de esta manera. Está súper bonito. O sea el empaque. ¡Wow! Vean. Trae un bronzer y un iluminador. Ahora les voy a ser sincera. Esta solamente la he usado una vez. Entonces. Como les digo. Tengo que. Pues ponerlos a prueba. Y ya les estaré contando. Este. Bueno. Ya saben que. Cuando ustedes compran en Sephora. Y acumulan puntos. Pues les regalan cositas. A mí me regalaron esta cajita. Que trae un kit de Kat Von D. Que trae un polvito. Y la verdad es que me gustó mucho. Porque es un mini polvo. Vean. De hecho lo traigo aquí. En esta bolsita. Que es la que me llevo todos los días. A todos lados. Entonces. Siento que traer un polvo. Pues nunca está de más. Porque nunca sabes cuándo va a estar. Pues brillosa o no. Entonces. Está chiquito. Está práctico. Me gustó mucho. No lo he usado. Nada más. Lo tengo ahí para emergencias. Y también trae un delineador. Cosa que casi nunca uso. Debería de aprenderme a delinear. La verdad. Muy bueno. Ahora voy a pasar con otra de mis tiendas favoritas. Que ya les he platicado. Que es Aritzia. Esta tienda la verdad es que me encanta. Se volvió ya de mis favoritas. Porque encuentras de todo. También tienen diferentes marcas. O sea. Por ejemplo. Tú entras y tienen Levi's. Tienen marcas. Ay. Tienen marcas de ropa deportiva. Que fue lo que yo compré. Si ustedes vieron mi video pasado. Les conté que estoy traumada con los biker shorts. Y los que yo me había comprado. Eran de tela. Pues sí sport. Así como licra. Y yo quería unos más. Pues unos de algodón. O sea que. No se sintieran tan sport. Entonces me terminé comprando estos negros. Ahorita les voy a enseñar. De qué marca son. Porque como les digo. Venden pues diferentes marcas. Entonces pues. Me compré estos negros. Y los grises. Porque siento que el gris. Se ve súper padre con. También tipo esta sudadera. Se vería cool. Oigan y ya por último. También me compré. La Smart Battery Case. De Apple. Ay creo que no se alcanzó a ver muy bien por la luz. Pero me estuvieron preguntando demasiado. Que dónde la había comprado. Y la verdad es que esto se hizo un parote. O sea yo tenía. O bueno tengo mi pila que es gigante. Para estar cargando mi celular. Pero vi esta. Dije esto me lo tengo que comprar. Y la verdad es que te dura la pila todo el día. Es como si cargaras tu celular dos veces. Entonces para viajes y todo eso está perfecto. Porque quién se quiere quedar sin pila. La verdad. Entonces 100% se las recomiendo. Igual la pueden encontrar en internet. Porque no estoy muy segura si aquí en México la tengan. Entonces si ustedes están buscando una. Les voy a dejar aquí el link. Oigan y pues ya esto fue lo que yo me compré. Ahora el otro día me llegó un paquete. Varios paquetitos. Entonces creo que se los voy a meter en este video. ¿Qué opinan? ¿Se los meto o no? Vean me llegó el otro día esta bolsita. Y dice Mariana para un cabello exigente y control de frizz. Te presentamos los nuevos lanzamientos. Y esos tampoco los he puesto a prueba. Porque me llegaron hace poquito. Y vean me regalaron este que es un acondicionador. El shampoo. Esta marca la verdad es que me gusta mucho. Si he llegado a utilizarlos y son bastante buenos. Y también me regalaron un shampoo en seco. Cosa que me va a caer como anillo al dedo ahorita. Así que ¿qué tal si me pongo un poquito? Ay, 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 ay. Creo que lo tengo que poner desde más lejos. Ay huele súper rico eh. Creo que está bastante bien. El olor me gustó. Vamos a masajear un poquito. Y bueno ya por último venían también varias mascarillas. Como por ejemplo la Wonder Drops Hair Mask. Que bueno porque justamente quería cositas para el pelo. Para pues hidratarlo y todo eso. Y también otro paquetito que me llegó es de la marca Giorgins. Todas esas cositas son productos para broncearte y para el cuerpo y todo eso. Ya saben que a mí me encanta. Entonces vean me regalaron el Instant Sun que es un Deep Bronze. Este es como un mousse. Ya les estaré contando qué tal. Daily Moisturizer Quick Dry Formula. Este que es también como otro... Ah, ok. Este gradualmente va teniendo colorcito. Vean así es como se ve. Esta es una crema y dice que puedes ver el color rápido. Entonces seguramente este también te da un colorcito bronceado. Como si te hubieras ido a la playa. Y ya por último tenemos la crema que es de coco hidratante. Uf, ustedes saben que me encanta el coco porque me siento más en la playita. Y yo amo la playa. Me urge ir a la playa, no tienen idea. Pero bueno, tenemos esta crema. A ver, vamos a verla. Vamos a ver si huele a playita. Uf, sí, huele a bloqueador. Amo ese olor. Y ahora sí ya voy a pasar con la última cajita que tengo aquí. Y esta es de Biore. La verdad es que esta es una marca que me encanta, me gusta mucho. Ustedes saben que yo siempre estoy pues cambiando los productos para probarlos y contarles a ustedes pues si me gusta, si no me gusta. Pero esta marca es... O sea, es una marca a la que siempre regreso porque es demasiado buena y pues para mi piel me ha caído muy bien. Y bueno, de Biore me regalaron este Pop Socket. No tiene nada que ver con productos de la cara. Pero pues qué buena onda que me regalaron un Pop Socket. Son buenísimos para detener el celular. Y ahora sí, pasando a sus productos, me regalaron estas dos mascarillas. Tengo aquí la mascarilla nutritiva detox sedosa que tiene agave azul más bicarbonato de sodio. Entonces esta mascarilla se ve que está buena. Ideal para piel mixta. Elimina las impurezas y acondiciona los poros. La verdad es que para los poros esta marca es muy muy buena. Me gusta mucho. Y también me regalaron la mascarilla purificadora detox sedosa. Dice lo mismo, creo. Y esta es ideal para piel grasa. Entonces esta creo que pues no es para mi tipo de piel. Igual estas son toallitas desmaquillantes micelares. Ideal para piel grasa. Ok, esta no es para mi tipo de piel. Y yo creo que estas son las que yo voy a usar. Son toallitas desmaquillantes micelares. Sin aceite. Ideal para piel mixta. Yo la verdad es que no estoy muy segura si mi piel es mixta, seca, grasa, lo que sea. Creo que es mixta. Creo que es normal. Entonces creo que estas me van a caer muy muy bien. Y pues ya. Esto fue lo que ellos me regalaron. Muchísimas gracias. Y pues bueno amigos. Esto fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Que se hayan relajado. Que les haya gustado. Ya saben que todo se los voy a dejar en la descripción. Porque si ustedes quieren conseguir algo de lo que yo les acabo de enseñar. Como les digo, varios de los productos que me compré pues son nuevos y no los he probado. Entonces si quieren que les haga ese video en donde les enseño o ponemos a prueba la base de maquillaje. Y todas las cositas que me compré. Pues cuéntenmelo en los comentarios y denle like al video para que yo pueda saber. Y yo feliz lo hago. Ya saben. Ya saben que los quiero muchísimo. Les mando un beso. Y los veo en el próximo video. Bye.